Buenas gente, estamos en otro capítulo y yo de Horizon por video web Vamos a seguir con esta aventurilla de nuestra peli roja favorita Ponemos pantalla completa, aloy efectivamente, aloy Ahí está, pantalla completa, eso es Vale, he estado jugando un poquito detrás de las cámaras Estoy en nivel 24, me he puesto varios puntitos, vale Me he puesto más puntitos aquí en el resto de cazadora He ido bajando y bajando y bajando Y he desbloqueado esto, que es más concentración Y experta en munición para que fabricaras munición con menos, vale Por cierto, me he dado cuenta que para desbloquear esto de aquí Tengo que desbloquear las tres, o sea, que putísimo coñazo Por tanto, la única que tengo es la que tiene el círculo verde Esta, esta es la única que tengo No sé por qué esta me la ha dado no teniendo las tres Bueno, sí que la tengo, pero esto no se ilumina ¿Esto significa nivel 1? No sé lo que significa esto Bueno, como aquí he comprado las de alrededor, se me ilumina esto Yo pensaba que con que llegara una ya sería suficiente Así que no es verdad, vale Hay que comprar el resto, si quiero, por ejemplo, esto Pues tengo que comprar las tres Y luego, encima, hay que subirlas de nivel Porque cuando le doy aquí, hace falta tres puntos Para subirla a nivel 2, o sea, a nivel 3 sería No sé, vale, pero va mejorando Así que la única que tengo es esta, vale A pesar de que he ido avanzando en todos lados Bueno, aquí también he ido avanzando Esto aquí me he puesto más sigilo Me ves menos, reduce tu visibilidad entre los enemigos, bla, bla, bla Así que el sigilo y mi daño con arco, pues la apoya, vale Básicamente es eso Vale, dicho esto Dicho esto Vamos a seguir con la historia Vamos a seguir con la historia Misiones, principal Esta es la que hay que hacer Semillas del pasado Vuelve a la base Tengo que volver a la base Pero si ya estuve en la base ¿Por qué otra vez a la base? A ver, vamos a volver a la base Viaje rápido De hecho, lo de volver a la base Es un poco coñazo Porque no sería más rápido Entonces volver O sea, si le doy clic derecho Aparezco aquí No tiene sentido, ¿no? Voy a probar ¿Puedo viajar rápido aquí? Ah, mira, le puedo dar aquí ¿Se doy aquí? ¿Aparezco aquí? ¿Sí? A ver dónde aparezco Lo he ido buscando durante un tiempo Antes de volver A lo que estaban haciendo Me da pena que no hayan puesto Tantos calderos como en el 1, tío Los calderos me gustaban mucho en el 1 Mira, ahora sí me aparece arriba Ahora sí estoy arriba Ah, pero estoy en el otro lado Le he dado aquí Y he aparecido aquí Hostia, qué raro, tío ¿Por qué hacen esto así? Es muy raro esto, ¿no? Es muy raro esto, bueno Vamos para adentro A ver qué es lo que pasa Tengo que hablar con alguien aquí Vuelve a la base Enfréntate Entrégale Demeter a Gaia ¿No lo entregué? Ah, no, no lo entregué No lo entregué Es verdad que no lo entregué Nos quedaba esto de la misión anterior Tienes razón No le metí Demeter a Gaia Sigilo tú, ¿para qué? Dice Chishun Bueno, porque a veces hace falta Un poquito de sigilo Un poquito, Chishun Un poquito Venga, vámonos Veo que has recuperado a Demeter Cállate Demeter es el que creaba las plantas Y ahora podré romper las enredaderas Y las floren a Gaia Lo han hecho totalmente Zelda El sistema este va cogiendo cosas Y son habilidades Mira que en el 1 ya había un poquito de eso Pero el 2 ya lo han hecho a tope Ha recuperado a Demeter Demeter, no Demeter Perdón y Demeter Mi capacidad de procesamiento heurístico Se ha visto aumentada Ahora debería ser capaz de absorber a Hefesto Afortunadamente Hemos elaborado un plan para capturarlo Hemos Y viene la otra loi Que no se llama lo que se llama Beta El apoyo de Varl Beta analizó toda la información disponible sobre Hefesto Se ha expandido de manera desenfrenada Es demasiado grande para transferirlo Y el núcleo que has estado usando no lo contendrá Por tanto, hay que capturarlo en una ubicación que tenga conexión física conmigo Un lugar con dos núcleos de datos Dos núcleos ¿Y dónde encontramos un sitio así? Géminis Es un caldero abandonado en el desierto al oeste de aquí Un caldero, vale Perturbó la construcción original Dando lugar a la creación de dos núcleos He estado Los Tenak marcaron la entrada como una tierra ceremonial Tendríamos que llevarte a mano Tengo los planos de un efectivo pero poco práctico equipo de transporte Se necesitan dos personas para llevarlo a Géminis Cuenta conmigo ¿Qué sentido tiene lo que está contando? ¿Puedes hacerlo? Supongo que podría pero no va a funcionar Los Zenit te encontrarán Minerva no podrá ocultar tu ubicación Es correcto Absorber a Efesto producirá un gran pico de energía que no pasará desapercibido a aquellos con medios para detectarlo Pero ¿y si hubiera varios picos de energía para engañar a los Zenit? Si Erend, Zo y Kotalo fueran a otros calderos a crear más sobrecargas ¿Disimularíamos la de Géminis? Analizando Esa táctica podría funcionar Con la ayuda de Beta deberíamos poder construir varios generadores de pulsos portátiles Os digo que no va a funcionar Lo he probado Efesto ha eliminado el permiso Alpha de su módulo de acceso ¡Jamás lo capturaréis! Ahora falta un permiso de más nivel ¡Pero ese permiso no! El permiso Omega de Deathpharo Con el que purgó la base de datos de Apolo y mató a los Alfas Pero vas a tener que buscar Tebas El búnker al que se retiró cuando acabó el mundo Y nadie sabe dónde está ni los Zenit Solo que estaba en algún lugar de San Francisco No necesitaré más Alba, el oráculo Kuen, dijo que su pueblo montó una base en Arribu La usan para buscar datos en San Francisco Quizá ella nos ayude Así que me toca ir hacia el oeste Cuando no esté ¿Podrás construir el equipo y los generadores de pulsos? Muy bien La verdad es que la jerga sí que es muy de película de hacker de los 90 O sea, cuando dicen Mi interfaz heurística me permite absorber los pulsos de datos de Efesto Pero necesitaré un segundo lugar físico para interponerme entre las dos señales Tendrán que llevarlo entre dos personas Y dicen, tío, ¿qué estás contando? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que sois programas informáticos, hostias He logrado desbloquear otra sala cerca de los servidores Ah, que ha caído Me tienes contento Sí, J.R.S. Saiko, yo tengo permiso alfantil Uf, sois unos cerdos, que lo sepáis Simplemente por si no os lo han dicho en vuestra casa, lo digo yo Vale Que ha abierto otra sala, y la otra sala que hace Esto no es Bueno, ¿tengo ya para hackear estas máquinas? No, tío, porque estoy hasta los huevos ya de que no me dejes hackear cosas No, todavía no, tío Necesito cuernos de triceratops de estos y colmillos de mierda Pero Tengo tres, bueno, uno y dos Pero ni los he encontrado, macho A ver qué sala es la que ha abierto Esta no, esta no Esta no Esta, la del iconito aquí, ¿no? ¿Esto qué es? No, esta ya estaba Esta ya estaba La siguiente Esta Esta es la mía Esta ya estaba también ¿Cuál es la que ha abierto? Escalera, salida Pues no sé cuál es la que ha abierto De hecho, he abierto otra sala ¿Cuál? Esta no es, ¿no? Esto es un banco de trabajo Pero estoy hablando del banco de trabajo No tengo nada nuevo, ¿no? Para hacer Armas seis Mejoras de atuendo uno No, pero ¿Esto qué es? Coño, este atuendo no lo había dicho yo Este llamativo atuendo De los miembros de la logia De los cazadores especialmente útil Para preparar trampas Destinadas a las presas desprevenidas A ver Ah, porque este es mejor en trampas, ¿no? Sí, pero no tiene defensa Ni uf, eh Este está complicado Límite de trampa Saqueador hábil, tal Este es A lo enseñando tripita, eh No, 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 no Mejoras de bolsa Mira esto si me gusta ¿Esto qué es? Cargar de flecha de caza Me gusta Con pies de mapache No sé qué Venga, vamos allá Voy a llevar 24 Perfecto Eh, el sombrero ni de coña Que te cancelan Dice Chichun Claro, es que no, no No vamos A ver Vámonos Venga Que me da exactamente igual Vuestra historia Sí, pero la verdad Que cada vez que hablan Con las máquinas Es como cuando dice Analizando Sí, podría funcionar Imagínate una persona Que habla así, ¿sabes? Se supone que Calla Es una IA La IA más avanzada Del putísimo mundo Y todavía tiene que Todavía tiene una barra de carga De Windows Que te dice Analizando Vale, ahora Calla Cállate Eh, hostias Qué pedazo de viaje Tengo que hacer A ver, pero espérate Esta misión ¿De qué nivel es? Nivel 26 O nivel 24 Buah, me la hago Me la hago Sí, sí, sí Me la hago A ver, voy a tirar Tengo que teletransportarme En verdad Voy aquí Tiene otro nivel de bolsa Tiene otro nivel de bolsa Vale, bueno No pasa nada No pasa nada Este me sale con una exclamación ¿Significa que tiene nuevas armas? Eh... Bueno, tiene armas Uh, tiene armas Sí, sí Que tiene armas Arco de caza de piromado Hombre, por fin Un arco de fuego Hostia, estoy emocionado Necesito comprar esto ¡Ah, no tengo! ¿En serio? Necesito este, tío Que me enfrento con fuego O sea, no tengo fuego Muchas veces Joder, qué putada, loco Arco de caza rebanador ¿Qué diferencia hay? Arco de caza rebanador 26, 50 26, 50 La flecha normal Eh... Arco de caza rebanador No sé por qué me suena Que yo el arco de caza Ya lo tengo Arco de caza berserker Ah, pero tengo este No el rebanador Bueno, pero es infinitamente Mejor este, tío Pero infinitamente mejor Mira el daño que hace Y es un arco de caza también O sea, intermedio Prefiero este Eh... No, no Onda explosiva de asedio No, no Prefiero Virotes eléctricos A ver si tiene algo Autoridad de atal Arco de guerrero congelador El arco de guerrero congelador Sí que te lo veo Porque va a tirar flechas congelantes Y estas Arco preciso Brillo explosivo La pica tocha Arco de caza de vanguardia Uf, es que este Claro, necesito este Este se lo puedo comprar, ¿no? Arco de caza de buscadora Este tiene hielo Este tiene... Claro, yo es que soy de arcos de caza, tío El primero era del arco a distancia Del arco preciso Pero aquí me estoy aficionando al otro, la verdad Pero el de fuego es el que yo necesito Me cago en la leche, tío No tengo fuego, eh Voy agobiado, eh No tengo fuego Vale, vamos a pillar Vamos a pillar este Este hace un huevo de daño, eh Vamos a pillar este Comprar Y arco de caza de buscadora Que este es con frío Flechas de frío Lo voy a comprar también No lo has puesto a modificador a tus armas Sí que se lo puse en el último día, ¿no? En el último día se lo puse, ¿no? Que os recordar Este es el pirómano Lo del pirómano, tío Voy a pillar este Vale, comprar ¿Y armaduras tiene algo más? Viajera a Osseram Centinela a Nora A ver, estoy viendo aquí las estadísticas Tejido tal Hostia, este tiene mucha defensa Está muy bien, eh Pero necesito circulador de acechador ¿Qué cojones un circulador de acechador? Tío, es que me estás pidiendo unas cosas que yo también Esta es hostigadora Relación de concentración Concentración Y esta última Hostigadora Atena Hostia, tú, qué guapo ¿Esto qué tiene? Distancia de salud baja Valor con salud baja Más esta dobleza de valor Esto de valor, ok Bueno, no tengo Me falta circulador de encaramador Y de acechador Pues a tomar por culo Vale Y ahora voy A ver, me lo voy a intentar equipar Pero claro Las nuevas son Esta y esta Vale Este es el de hielo Por tanto Equipar Claro, ¿dónde? Y no me dice que es lo que hace cada cosa Es que yo flipo, tío O sea, horrible el menú, la verdad A ver A la izquierda Tengo lo de las cargas estas Las trampas estas no estoy usando para nada ¿Vale? Las trampas estas no estoy usando a nada Así que lo voy a poner a la derecha Inventario Este Equipar Aquí a la derecha Eso es Y luego Voy a equiparlo por Este de aquí arriba yo creo Arriba de la izquierda Vale Inventario La nueva es esta Pues esta lo equipo Aquí Venga, listo Apañado Vale, ahora las bobinas Este bovina De ¿Esto qué es? Daño de disparo cargado ¿Puedo hacer más daño de esto? Sí, quiero más daño de esto Evidentemente esto Va a puro daño aquí Y El otro que tengo equipado es Este creo que es Este es Este es el daño de hielo ¿Tengo de hielo? No tengo de hielo Sí tengo de hielo Sí, pero está puesto en otro lado Aumenta el daño contra enemigos desprevenidos O recelosos Aumenta el daño de extracción Para cometer recursos No afecta a las armaduras Daño por derribo Daño por impacto Aumenta el daño contra enemigos desprevenidos recelosos Aumenta el daño de extracción contra componentes de recursos No afecta a las armaduras Vamos con este Recelosos Venga, ya está Vale, ahora tengo Aquí esta Esta hace un daño que te caga, eh 45-149 Más que esta, incluso Más que esta 41-135 El que más daño hace este, eh Este es el que más daño hace Fabricar la flecha cuesta lo mismo Sí tío, cuesta lo mismo Y hace muchísimo más daño Qué locura Vale, vamos con esto entonces Vale, nos vamos a... Bueno, voy a salvar Voy a salvar Vale Ahí estamos Vale, me tengo que ir Uf, lejísimos, eh Tengo que ir aquí Y tengo que ir allí Vale El más cerca Está aquí Vámonos Con firmar Uh, qué ciudad es esta Voy a llegar a ver Qué ciudad puede ser Puede ser que visitemos San Francisco Con el tema del puente y eso Vale, tengo que ir para El número Dos, ¿no? O sea, es para el sur Para el sur Y para acá Vale Voy a ir pillando las 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 fogatas Que no sale el nombre Bueno, Delta ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Hijo del universo Que ha salido antes por YouTube ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? A ver Eh Hostia, qué guapo Un avión, mira Esto ya lo he visto yo Me suena de algo Vale Lo pillamos Siguiente Lugar de Garriraptores Ácidos Esto Bueno Vamos a ir pillando por aquí Supongo que eso también lo necesito Garriraptores A ver Vale Debe ir a la energía esta de mierda Pero bueno Espérate No, a la V Le voy a meter Vamos a ver qué tal Si no le hago nada, ¿no? Que tío Vale, quita la cola Hostia Ya la hemos cagado Parece que quito tanto Este arco ¿Muerto? Y los otros dos están alertas Esta pues Nivel 25 Vale Uff Son bastante tochos, eh Los cabrones estos, eh ¿Me podéis quitar el cartel de en medio, por favor De la pantalla? Gracias Un detalle por tu parte, la verdad Eh A ver Son débiles A Esto De carga A ver si le puedo meter una chufa Porque, madre mía Dejad de buscar Anda Vale, para Ahora vamos a ver Uff Uff, no le va Viene, 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 viene Viene Joder Puto ácido Espérate Pero tío, ¿cómo tira ese bicharraco en línea recta? Afuera Segundo a la calle Creo que es para que se me pase el ácido Ay, Dios Ahí veo Ahí veo, ahí veo un cañón de esos Un cocinero podrá hacer algo con esto Sin munición Ah Eh, espérate Es que este arco cuando Cuando está en máximo de carga Hace una señal Y el de antes no hacía eso El arco de carga Este arco que yo tengo aquí No hace eso Ves, no lo hace Sin embargo, este Arco de caza de vanguardia Arco de caza de berserker Arco de caza de buscador Este sí lo hace No Solamente lo hace este, tío ¿Por qué? Es una habilidad que tiene algo así Ves, carga mucho más lento Y luego hace así y se abre Y es como que hace un huevo de daño más Pero claro Tienes que esperar a que esté tenso del todo Si no hace muy poco daño Vale Vamos a poner como sacado ¿Será la modificación de Zarax? No lo sé La verdad es que no lo sé Eh, a esta que le he puesto yo Este arma No lo veo, ¿no? No lo veo Vale Vale Eso Aquí no veo nada Uf Esos son los monacos Eso, tío Encaramador alfa El fuego no vale contra esa máquina Agua Nada más que vale el agua Tengo algo de agua Sin las bombas Pero no llego ni de coña Espera 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 Tiros a cagar Es que esto también lo tengo que quitar Cuántos me quedan Este fue el que me puteo en el capítulo anterior No exactamente este Bueno, era este Pero Le he hecho dos de daño Por no tener el arco cargado a tope Uf Tiene dos 53 Coño, ¿me ha dado? 104, ¿ves? Le hago un huevo 52 Pero cuánta vida tiene Ya está Muertísimo Vale Vale Ramita, ramita Uf Algunos voy a ir matando Porque me hace falta las piezas A ver Esta gente tiene pieza de chatarra por aquí Justo lo que necesito Vamos a ver Estos son Potis Bueno, Potis por llamarle algo A ver, ¿sigo para acá? Sí, sigo para acá No hay nada por aquí, ¿no? No me dice que esto sea zona de monostitis ¿Esto qué son? ¿Otra vez monos? En calmador y no sé Sí Está bien Vale Vale, bien A ver, ¿hemos llegado a algún sitio? Vale, parece ser que sí Vale Salvamos Debes de ser la campeona Hablemos A ver Debes de ser la campeona Hablemos Dice Este es el que hace daño de frío Y este lo podría subir gracias a Que soy una máquina Pues este lo puedo subir Hace genial Vale Y este ya no me deja porque hace Garra minera de topo Pfff Y vete tú a saber cuando voy a conseguir eso Vale Y este también lo puedo subir Que es el de ácido Vale Tengo de todo Perfecto Y me va a dar Estadística de las mejoradas Vale Y el siguiente ya me deja porque Con la martillo rodador Que nada Pff Madre de todo Pues las bobinas Eh Nuevo espacio Nuevo espacio de bobinas ¿No? A ver Las armas que tengo equipadas Ninguna puedo mejorar ¿No? No, ninguna Y las mejoras de atuendo Tampoco Y la creación de trampas Nada Y la bolsa Pues tengo otra Que es para esto Cargada de flecha de caza O tener 30 flechas ¿Ok? Perfecto Vale Vamos a ver Bobinas Inventario Eh Todas estas tienen puestas bobinas Está bloqueado ¿Vale? Todo esto está Todo esto está Vale Todas estas tienen puestas bobinas Todas las que tengo equipadas Tienen puestas bobinas No De hecho Esto tiene puestas una bobina Pero esto se lo puedo quitar Porque no estoy usando este arco O lo que sea esto Y el resto Todo tiene bobina Todo está bien Por ejemplo Esto tampoco Porque no lo estoy usando Ok Listo Y la armadura Esta que no está tal Pero esta si esta tiene bobina Vale Eh Vamos a ponerle este Por ejemplo Esta es débil a agua Y a plasma Si le pongo esta de agua Pues le bajo un poco la debilidad Que quieras que no Puede venirnos bien Eso que es Defensa a distancia Defensa cuerpo a cuerpo Defensa a fuego Defensa a plasma Defensa a plasma Tengo alguna 4% y 8% Nada Voy a ponerla del agua Voy a ponerla del agua Y ya está ¿Vale? Y así le bajo un poco la debilidad Ante el agua Agua ácida Agua de la pura Agua no se que Deja de pelearos Coño Eso es sencillo Deja de la hoja De la hoja De la veredad De las visiones Ahí está la De esto Que iba a guardar aquí yo No pretendo hacerte daño Campeón Venga Seguimos Para dirección Para acá Que te calles Que te calles coño Pesado soy ¿Me tengo que tirar? Voy a ir a una Una tirolina Hostias Vale Aquí abajo No se ve a donde voy Simplemente tengo que ir para abajo ¿No? Uff Vale Aunque veo que si voy por la izquierda Voy a pasar por varias antorchas Claro Lo mismo debería ir por ahí Para descubrir cosas Porque si me tiro es como el camino rápido Pero no descubro nada Ruta de las tierras bajas Vale Si hago así voy más rápido Me falta un modo Un modo correr al hoy Aquí parece que puede haber algo ¿No? No No ¿La antorcha hay algo? No No, no, no Dice que hay algo a mi izquierda ¿Dónde? Aquí Ah coño La flor esta Y ahora le podría dar ahí Y se quitan las enredaderas Y ahora pues se puede entrar aquí ¿No? Tiene bien Y me deja coger aquí Cositas ¿No? Uff Un montón de movidas Ratones Uy ¿Esto qué es? Una cosa amarilla La primera vez que lo veo Uff Escultura de los antiguos Vale Esto se podía vender ¿No? Por algún lado Para cositas ¿No? Muy bien Vale Cuidado que hay más monos Hostia No Eso es un No es un mono Es un Colmillo de estos Mira Un colmilludo Esto es lo que necesito yo Esto lo necesito yo A ver Espérate No, no, no Venga 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 Ve para allá 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 Se lo está deseando Ve para allá Ve para allá No Está gilipollas Vale Registrar Registrar, coño Ahora Vale Tengo Tengo los Tengo las cosas Otro Otro Por ahí Creo que era Va a decir Ver otro Pero no lo veo ahora Ácido Alfa A ver No se ha muerto No se ha muerto No se ha muerto Me ha visto Me ha visto bastante bien Pero tío No se supone que tú No me ibas a ver A ver Espérate ¿A qué es débil? Porque es que encima Ni lo sé Al agua Joder Vale Espérate Ahora esto Listo Muerto Perfecto Está apañado Vale Y ahora como lo he matado En principio todo lo que hay por aquí Lo puedo pillar ¿No? Sin que nadie me interrumpa Sin que nadie me diga nada Todas las cosas que he hecho por retenga en el suelo Hostia que son esquirlas de mierda Esto parece un ala de un avión A ver que son esquirlillas Que asco Bueno Vamos para acá Aquí parece que hay algo Los colmillos esos Era para mejorar un arma O para mejorar un arma duro O algo así Más cuerda Vale Vale Voy a ver Voy a ver si Mejor los de atuendo No era ¿No? No ¿Mejor los de arma duro? ¿Algunas de estas? No Ninguna Pues no sé para qué era Ah no Era para lo de la base En la base Lo de Vale ya me acuerdo En la base Era lo de Ya me saldrá Lo de sabotear Sabotear Bichos Tío Vale Pero no Refugio Pero no No hay una fogata O sea Está esto Esto es para avanzar Ah vale coño Está detrás Joder Que no la veía Claro como no me lo pintan de amarillo Yo ya voy confuso Ahora para sotear Dice Zarax Sí 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 Totalmente Totalmente Vale Seguimos ahora Vamos a ir para acá Está ahí Yo aquí no veo nada Yo aquí no veo nada ¿Qué hago? ¿Por arriba? ¿Por abajo? Yo aquí estoy bastante perdido Tiene que haber avanzado el tiempo Yo creo Parece la gente Parece la gente De regala ¿Qué parece la gente de regala? Son los rebeldes Parece la gente de regala Hostia Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado Aloy Se ha bugueado Aloy Aloy está hablando sola Son los rebeldes Estos son buenos o son malos Son malísimos Ahí no hay detrás ¿Me ha visto? ¿Quién me ha visto? Hostia 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 Espera 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 Uy aquí no veo nada Yo aquí no veo nada Y nada más quedan skills las de mierda encima Muerto ¿Vale? ¿Este es bueno o malo? Este es bueno Si no le puedo pegar Bueno Sin munición Acuérdate Joder Con la Con el Espera 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 Que tenemos Tiene premio Tiene premio Tiene premio Más experiencias ¿Vale? Me estoy quemando un poco el culo Mira aquí hay otra caja fuerte Encima de noche Me estoy quemando Y esto no lo he pillado ya Aquí tengo más plantitas para curarme Aquí había una fogata esta Vale Continuamos Vamos para acá ahora Para para acá Está ahí Ve que están muy juntas Que me parece tremendo También puede saltar Y decir Bueno si no las quieren no las cojan A sus veces no Están juntas Pero yo me aprovecho de ello Pero no sé por qué Esa decisión La verdad Vale A ver Aquí no tengo que ir Vale ya estoy llegando al primer sitio Menos mal O sea Y hay otra fogata más ahí Que tío esto es una locura Y otras dos más aquí Pero si estoy cerquísima O sea tío Esto es la ley del mínimo esfuerzo Entiendo que tengo que bajar por aquí Por el río Si es por el río Entiendo que es Es al final ¿Cómo subo yo arriba? Un poco regular esto ¿Sudo por aquí? ¿Puedo hacer parkour y subir por aquí? Me voy a caer 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 Mierda Vale Confío avisar a mis espaldas Solo queda seguir hacia el oeste Hasta la costa Y el ferry de los cuen Vale Esta gente Mira esto es la primera vez que lo veo Comida Hostia comida Hay guisos y cosas Pero esto es Comprar un plato sencillo Se prepara echando verduras troceadas En una olla Y cociendo en el fuego lento Salud máxima 20 Durante 3 minutos Vale Ahora me dio comidas Esto es nuevo Vale Cóctel de senda Las tierras tal Potencia 3 niveles de regeneración De concentración Durante 3 segundos 3 minutos Pan sangriento Entiendo que esto es que yo las puedo cocinar Ah vale Vale Si las puedo cocinar Las puedo cocinar Porque tengo blanca mora invernal Y es que es la de metal Y me da esto Potencia 2 niveles De distancia de salud Baja durante 3 minutos No sé Yo no soy mucho de usar las comidas De todos los potenciadores temporales No soy de usarla No me convence No me gusta Aquí potis A ver Véndeme potis Vale Que por cierto Vender Puedo vender en cualquier sitio ¿Verdad? Se puede vender Sí, 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 sí Todo esto se puede vender ¿Cuántas esquilas quieres? 1.100 y pico Pues venga Vender Todo esto nos va a vender Vale Eh, ¿qué más hay por aquí? ¿Dónde está la fogata? Vale, aquí está el alijo Vende armas Arco de caza buscadora ya lo tengo Y aturidora de excavador Aturidora de excavador No me interesa absolutamente nada Vamos a comer Esto no tiene nada nuevo ¿Y la fogata está dónde? ¿La fogata está recta? La está donde estoy mirando Joder ¡A ver! Es que la fogata Perdón ¡Uh! La fogata está recta La estoy mirando Una marquita o algo Aquí Esto es un león y me come Es un león y me come Vale Y ahora ya puedo seguir Para allá A ver Misión sigue siendo nivel 26 O nivel 25 Así que no debería ser complicado Vamos a... Es para allá Mira Ya me caí Voy a... En la otra Vale Es para allá Hostia tú Menuda caída de aquí ¿No? Wow Menuda catarata guapa ¿Y qué se hace aquí? Me tiro Por algún lado Hago el salto del ángel Y aquí Le robo un cofre Buenísimo Mira tú Metérselo rápido De una cascada A ver Hay algo por aquí Que puede simplemente Pegar un salto Y... Bueno Lo mismo no es pegar un salto Lo mismo Lo mismo Bueno, me dice esto Que rodee Vamos ahí Está... Ahí abajo Plantas, plantas A ver Vale Más tierra contaminada Ahí Pillamos aquí A ver Esto que son colmilludos otra vez ¿No? Pues los colmilludos Puedo pasar perfectamente Tengo que encontrar Los hipopótamos No, estos son los hipopótamos Tengo que encontrar los triceratops Eso, vale Además que no sé si hay algo interesante No me parece Pero bueno Vale, ahí veo otro tipo de bicho ¿Qué bicho es ese? Garriaptor ácido Otra vez el garriaptor de mierda Antes Y ahí otra vez el mono Qué pesado Vamos a pasar un poco de ellos A ver si ellos pasan de nosotros ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? Vale ¿Me han visto? No Es un ruido raro A ver Estoy yendo un poco en plan a lo loco Aquí por en medio de la nada A ver, ¿puedo? Uf No, por aquí no puedo No, no Por aquí esto ya está He hecho para que me coma una mierda Como el sombrón picado Vale Veo los escenarios más vacíos que en el 1 Creo, ¿eh? Lo mismo tengo mal recuerdo Pero creo que en el 1 No cruzaba tanto tiempo andando Sin que me molestaran los bichos Se le van a ver como más esparcidillos Ahora están como más localizados en manadas Que lo mismo puede ser más realistas Os digo que no Pero ahora tienen más momentos En los que va recorriendo el campo así Sin movidas A mí me da la sensación que tengo O sea, inclino por aquí es un coñazo El fondo que se ven es la ruina de San Francisco Creo yo, ¿no? Me va a parecer a mí que sí Asentamiento desconocido Si voy aquí lo mismo hay Lo mismo hay Lo mismo hay Una fogatilla o algo Puede ser que sí Necesito ir pillando fogatillas Que si no Foguera Vale, listo Aquí Genial A ver Vale, seguimos Vale, es dirección para allá Nos has demostrado Que la rebelión de regala No ocurrirá Deberíamos revisarla Lo tiramos para acá ¿El planeador se puede mejorar Para que planeen más Horizontal y menos vertical? Allá voy Vale Esto es otra de estos Mira, aquí hay otra Hora de echar un vistazo Las fogatas son importantes Porque te matan Y por lo menos Punto de inicio ¿No? En el 1 Si había más bichos Dice Zarax Sí, ¿no? Yo creo que sí ¿No? También es verdad Que me da la sensación De que este mapa Puede que sea más grande Que el 1 Me parece bastante Más grande que el 1 O sea, no sé Lo digo porque Veo toda esta zona de inicio Y recuerdo que la zona de inicio En el 1 Pues sería, yo que sé También algo así Y luego había una zona grande Pero es que aquí Uf, esto es muy grande Muy tocho Mira dónde va a salir El siguiente esto O sea, tío Hay muy pocos cuello largos ¿No? Uno Dos Tres Me falta otro por aquí Cuatro Y cinco Cuello largo en todo el mapa No puede ser Tiene que haber otro por aquí Que no he visto Tiene que haber otro por aquí Y por aquí Solamente uno Me parece poco, tío Diría que el mapa De uno es más pequeño Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí A ver, vamos Seguimos por aquí A ver si llegamos, ¿eh? Ya con llegar me conformo Porque nos hemos pegado Una carrera de De punta a punta Del mapa Muy interesante Coño, playa No sé dónde cojones estoy Esto parece una mano, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Un tren? No sé qué es esto ¿Un transformer? No sé qué es esto ¿Qué es esto? No sé qué es esto, ¿eh? Y me dice que dé la vuelta ¿Por qué? No puedo ir por mar O sea, quiero decir Hostia tú Menuda playa, ¿no? A ver ¿Puedo agacharme? A ver, voy a poder recoger esto ¿Eso qué es? Recoger algas medicinales Al final lo mismo Pues sí que puedo, sí Entiendo que habrá bichos Por aquí, ¿o qué? Pero claro Es que aquí vas tan lento Que no te compensa ir No te compensa Guarde la vuelta Aparte que es por ahí ¿Habrá alguna forma De meterte por el agua Sin tener que ir nada No tan lento? Claro El problema es La lentitud Vale ¿Esta quién es? ¿Estás mala o buena? ¿Estás buena? Hola, ¿con quién estás luchando? ¿Te ayudo? ¿Contra quién estás luchando? Había salido otra ¿Contra quién estás luchando? El frío me vendría bien Vale, listo ¿Aquí hay otro? ¿Aquí hay otro? ¿Dios al otro? Joder ¿Me han quitado la muerte? No me lo puedo creer, tío Eso en este juego Se lo tienen que ver El río, no me jodas Ay, Dios mío Además, este tiene niveles acuáticos Sí, es verdad Es verdad que los niveles acuáticos De hecho, esto parece una marismilla Que han puesto aquí En mitad de la nada Bueno, Arcadrio ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? A ver Vale, tengo que seguir dando la vuelta Espérate Aquí había una cosa Que debería haber pillado ¿A cuánto está? Ah, 160 metros Vamos a pillarlo Por ejemplo Hay muchísimos arbustos altos Para esconderte Está todo lleno Y sin embargo No hay tanta necesidad O sea, quiero decir No hay tanto combate Ni tanta historia Mira, ahí hay un bicho Que no sé qué es Ah, es un dron Debo conseguir sus datos Para reconectarlo Con la cúpula de la base Pero, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve yo reconectarlo? Uh, ahí he visto un bicho gordo Eso es un oso Un oso de esos Garra Ese gordo Ese gordo Ese gordo Ese gordo ¿Ese está marcado aquí? No me lo marca Ah, sí, sí me lo marca Garra dientes desconocidos Sí me lo marca Tiene que ser muy interesante Mira el dron al cabo Supongo que tengo que subir Arriba del árbol, ¿no? Pero no entiendo Para qué sirve Lo de los drones ¿Y si trepo a algo Para saltar sobre el drone? No Zara dice Así que entendería La limitación técnica Porque este juego salió Para PS4 Y lastró mucho El 1 sale para PS4 Pero el 2 creo que no, ¿no? El 2 ha salido exclusivamente Para PS5 Que eso es la excusa Que ponían para el Spiderman 2 El Spiderman 1 La excusa de algunas cosas Fue la limitación técnica De la Playstation 4 Pero la El Spiderman 2 La gente tenía mucho hype Por ese juego Porque dijeron que ese ya Como no sale para PS4 No había limitación técnica Yo no sé si ha habido Algún cambio Que tú digas Buah, se nota Que ya no hay limitación técnica ¿Sabes? Del Spiderman 1 Al Spiderman 2 Porque yo cuando jugué Al Spiderman 1 La verdad es que lo jugué en PC Y era tan locamente Guapo gráficamente Que dije Es que no sé Cómo van a mejorar estos La verdad es que el agua Es una cosa muy loca El agua es una cosa muy loca Gente Está increíble hecho esto Es que mirad esto, tío Una locura Está guapísimo Y la ola también se ve, tío Mirad qué chulo La ola cómo se ve Bueno, ahí La verdad es que esa ola Es una puta mierda Esa ola como está ahí avanzando Que parece que está quedando atascada No tiene mucho sentido No afecta a la vegetación y tal Pero bueno Ya han conseguido más Que muchos otros juegos Así que ¿Qué quiero que te diga? A ver Ahora es para la derecha Uf, vale Veo ahí algo gordo ¿Qué es esto? Chascafauce Vale, eso Eso creo que también lo necesitaba Creo, creo, creo Pide fuego y pide eléctrico El cabrón Espérate que hay un Un diplodocus de eso De la hostia Mierda Le he dado click Sin querer, tío Soy gilipollas No, no, no 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 Anda, anda, anda ¡Mierda para mí! ¡Ah, toma por culo! ¡Ay, Dios! Vamos a ver ¡Uf, 125! Creo que en la barriga tiene un punto débil también ¿Cuántos de estos me quedan? ¿No será más? ¿En serio? Es rastreador, tío ¿Te lo puedes creer? ¡Uf! ¡Qué cabrón! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿He hecho 12 solo? No lo puedo ver ¿Y en la cola? En la cola es donde él lanza los discos, ¿no? Me da cantidad de ácido que mete el cabrón, ¿eh? Vale ¿Y el Chascafauce ese qué? ¿Es ese? Ah, que hay otro ahí Y el que yo le di fue aquel Chascafauce Es que hay dos ¿Podemos hacer una cosa? ¿Podemos subirlo aquí Y meterle de aquí arriba? No ¿Me ve? No Me ha visto Mierda, perdón Hasta luego Hasta luego, hasta luego, hasta luego Eh, 90 en el cola Bien Me gusta La garganta Sin munición Joder ¡Bum! Espera que me congela ¿Qué mierda? ¿Verdad? 168 Es que claro Cuando es a una armadura Vale, ya lo entiendo Este arco quita muchísimo armadura Porque tiene 157 de romper armaduras Pero de daño no tiene tanto Tiene 50 Ese tiene 41 Y ese tiene 43 Es que claro No hace tanto daño O sea, este arco Sigue para romper armaduras Pero luego para hacer daño en sí Que es un poco raro Que para romper armaduras sea muy bueno Pero para el resto no Es complicado Entendéis Vale A ver, seguimos para adelante Eh, ¿ahí había algo? Sí La hogar esa de todas maneras Me da por descubierta Dice Fénix Si son como en el uno Los cocodilos estos salen de la Bepera Tirarle dos baterías Y luego dispararles a la garganta ¿Dos baterías? ¿A qué te refieres con dos baterías? ¿Dos de estos eléctricos? Vale A ver, tenemos que seguir para acá O sea, que hemos llegado al mar O esto no es el mar Es un gran lago Es que claro, yo no me sé Parece como un lago, ¿verdad? Parece que voy a rodear un lago gigantesquísimo Fíjate tú Si yo no me hubiera enrollado O sea, si yo me hubiera enrollado Con misiones secundarias A mí no hay pedazo de mapa, tío Qué locura Me encanta ver el mapa Y pensar que todo eso Es explorable 100% Incluso hay zonas bajo tierra Y zonas bajo agua La verdad es que el curro De respecto al uno, al dos Uf El problema es jugar al dos Y que luego te dejan que enfrentar al uno Y decir Ah, me apetece ver el uno Y de repente que el uno Te des cuenta que es tan Meh Mira, aquí estamos cambiando Ya de bioma completamente Esto es otro rollo ya, ¿no? Vale, tengo que ir a la orilla ¿Esto qué es? Lugar de espinas mortales ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Colmillos Colmillos No voy a saber nada ¿He escuchado algo? Vale, sí Ahí hay Ahí hay un Una bicha bastante toche Necesito una fogata Necesito una fogata Uf, qué bicho es ese, tío Ese es nuevo, ¿eh? Ese es nuevo ¿Un pelígano? Pelígano Miedo da a ese bicho, ¿eh? Espina mortal Vale No me dicen nada Se tiene pinta de golosón ¿Aquí hay nada? ¿Ahora qué hago? Subo un barco O sea que sí que dan barcos en este No hay No hay Uf No hay Para salvar Bueno Los dos contenedores de agua De agua De agua de purga Que tiene encima de la cabeza Ah, vale Que le tires a eso Vale, vale Sí, pero me da la sensación De que en este juego Han puesto más difícil El tema de la vida de los enemigos Y todo el rollo Para obligar tafe secundaria Pues es verdad que en el 1 Yo en dificultad normal Llega un momento en el que lo reventaba También es verdad que yo tenía el arco tocho Y era más rollo Francotirador Pero bueno De repente se ha hecho de noche cruzando Pero cuánto tiempo ¿Cuántas horas lleva remando? Noche cerrada, ¿eh? Pero esto debe ser más, ¿no? Porque en un lago no hay estas corrientes A lo que tú Nadar lo que se dice Nadar regular Vale, está claro Es mar Es mar Mira, God of War Con la barca Tampoco hay nadie vigilando a este lado del ferry Eh, hostias ¿A dónde he llegado? La verdad es que esperaba La verdad es que esperaba Sí, es mar Es mar Totalmente mar Estaba esperando yo ver Más razas, tío Pero no Faltan razas Faltan bichos Por ejemplo, los velociraptores O garriraptores Están saliendo demasiadísimos Los colmilludos Demasiadísimos Lo digo porque leí una review Que decía que había tantos tipos de bichos Que seguramente te terminabas el juego Esta review fue la de Vandal La página web Vandal Había tantos tipos de bichos Que seguramente acabaras el juego Y te faltaran bichos por ver y tal Y diciendo, joder ¿Cuántos bichos hay? Claro, digo El mapa tan grande Lo mismo hay un montón de variantes Del mismo, no sé qué Pero tío, me están saliendo Todo el rato lo mismo, no sé Los colmilludos Los colmilludos Y los garriraptores ¿Dónde están los huevos? Ahora, las espinas mortales Primero que sale ahí nuevo Vale, ok Voy a tener que pasar Otra vez por el medio de estos Eh Vamos para acá Bueno, espérate, espérate ¿Qué hora es? Que llevamos una horita, ¿no? Vale, vamos a parar aquí Vamos a parar aquí Porque ya hemos cruzado Y tengo la fogata, ¿vale? Vamos a parar aquí Que esto ha sido Esto ha sido Esto ha sido ya Bastante Que tengo que hacer Otras cositas Vámonos nosotros A hacer otras movidas Gente de YouTube Besito a todo el mundo Nos vemos en el próximo capítulo Que seguimos con la historia ¿Vale? Del Horizon Forbidden West Un besote Chao Chau ¡Gracias! Chau! Gracias.